La verdad que muy satisfecho, contento, con vitaminas del alma de poder ayudar como ingeniero, no solamente ya desde las obras o del desarrollo de la construcción, sino con una ayuda solidaria que se llevó a la chiquitanía esta vez y que ya lo venimos haciendo varios años y cada día crece más. A través del brazo social que la sociedad de ingenieros tiene, que es las damas, el comité de damas de la CIP Santa Cruz, que son, como digo, el brazo social, las esposas de los ingenieros, que también se reúnen, tienen un directorio y tienen un objetivo de poder colaborar a los más necesitados. El fin, y ese es un tema de principio, ¿no? Principio es por qué se crea la sociedad de ingenieros. La CIP no se crea por obligación, se crea porque los ingenieros querían juntarse y ver cómo ayudar al desarrollo de Santa Cruz. Entonces, ese ha sido nuestro aporte de que entramos, buscar ese fin, buscar el objetivo activo y no que sea al revés, ¿no? No que la CIP me sirva para objetivos personales, para obra, para temas de crecimiento individual, sino más bien todo lo contrario, todo lo que tenga que ver con el bien común. Entonces, es por eso que se hace una quinta versión de la caravana solidaria, donde decidimos llegar a donde no llegan las ayudas que siempre llegan de Navidad, ¿no? A los hogares de acá, del centro, de la ciudad, sino a la gente de provincia. Entonces, nosotros siempre llevábamos regalos, como el Día de Reyes, pero por las situaciones políticas que teníamos en Santa Cruz, no se pudo hacer, en Día de Reyes no se pudo hacer para Navidad. Entonces, decidimos postergarla y aprovechamos y en vez de pedir regalos, pedimos útiles escolares, ya que hay mucha gente que no tiene para comprarse un cuaderno, colores, mochilas, y resulta que nos trajeron mochilas, nos trajeron material didáctico, llegó regalos, llegó ropa e incluso víveres. Se sumaron instituciones públicas, empresas privadas de los ingenieros, las cooperativas, y de Yapa vine ahí, y resalto la ayuda de la CRE, que nos ayuda con más de 30 médicos, medicamentos y equipos también para revisar y hacer una revisión médica de todos los niños. Y aún más se añade que tenemos ingenieros constructores, íbamos a la unidad educativa para ver dónde íbamos a entregar estos regalos, hicimos una avanzada, y resulta que vimos los baños en deplorables condiciones, pero no muy costosos de arreglar, ¿no? Como son los sistemas de bombas que tienen los tanquecitos de las tazas, vimos que había algunas calaminas que cambiar, vimos que los grifos estaban medio rotos y lo habían cerrado todo y nadie se podía lavar la mano porque no cambiaban los grifos. Entonces hicimos unas reparaciones también en las tres unidades educativas. Igual llegó donación económica de varios colegios de ingeniería, entonces, pucha, se pudo hacer de todo y la verdad que fue muy integral la ayuda que se llevó y esperamos que cada año ya sea en otra zona, ¿no? Quizás al año nos toque el Chaco, la zona de Guarayo, pero es una muy bonita experiencia de ayudar y al mismo tiempo fortalecer las relaciones entre ingenieros, ¿no? Nosotros solamente teníamos planificado ir a Chochis y a Santiago de Chiquitos. Comunidades muy antiguas y que siempre han sufrido, ¿no? Incluso había colegios de convenio y que hoy se han retirado, ¿no? Los hermanos de las diferentes entidades, ¿no? Instituciones que venían de afuera a ayudar y ahora han quedado con la ayuda de los padres. Entonces eran cerca de 500 niños y cuando nos tocaba ir, inclusive tocó el bloqueo de carretera, entonces yo hablo con los dirigentes y les digo, nosotros estamos llegando de ida a llevar una ayuda. Y entonces esta comunidad que era 2 de agosto que estaba bloqueando el Tres Cruces, no sé si se acuerdan, me dice, y no hay ayuda para nuestros niños y teníamos ayuda de más. Entonces le digo, hay. Entonces ahí es donde ya entra la comunidad 2 de agosto con más de 30 niños, entra la comunidad de Chochis y entran dos unidades educativas de Santiago, llegando a ser beneficiados más de 600 niños. Entonces imagínense la alegría, ¿no? Llegar con leche, llegar con juguetes, llegar con mochilitas, con útiles. Realmente fue de mucho agrado. Comimos un locrito ahí en Chochis, comimos un majadito en Aguascaliente. El agradecimiento estuvo el asambleísta departamental de la provincia de Chiquito, estuvo el subalcalde ahí del área de Roboré, porque estos municipios, estas comunidades pertenecen al municipio de Roboré. Entonces estuvo la coordinadora de todo el sistema de ayuda de CRE. Pucha, fue realmente fantástico, fue muy, muy, muy bueno. Nosotros también decidimos que la Junta Nacional de Ingenieros, que se realiza cuatro veces al año, tocaba en Santa Cruz llevarla a la Junta y se hizo en el Salón Misional de Santiago la Junta Nacional con ingenieros de los nueve departamentos, que también trajeron ayudas y pudieron ver y van a replicar este tipo de actividades que nosotros hacemos para también hacerla en su departamento, ¿no? Entonces fueron más de 130 ingenieros que nos trasladamos en micro, camionetas, llevando toda la ayuda necesaria. Esto nace justamente, como le digo, de entregar un regalito a los niños en Día de Reyes y se hicieron en Santa Cruz y se fue a visitar hace seis años, le digo, hogares, pero resulta que llegamos a los lugares donde ya habían ido tres o cuatro veces con juguetes a llevar, ya le habían llevado alimento, entonces, y medio que no causaba el impacto, no llegábamos a la gente. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una caravana? Pues fortalecemos nuestras provincias y ayudamos a los niños que no les llega nada, porque los municipios incluso son más pobres, porque viven en ranchos, les cuesta llegar. Entonces decidimos ir a, primero me acuerdo, a todo lo que es la zona de Ñuflo de Chávez, San Ignacio, fuimos a los valles, fuimos al Chaco, pero siempre a comunidades específicas, estratégicas, donde sabíamos que no había llegado a ayudar. Y también ya decidimos hacerla ahora en todo lo que es la chiquitanía, en la carretera bioceánica, ¿no? Lo que es Roboré y Tres Cruces, San José. Por lo tanto, ya superamos las expectativas con la cantidad de ayudas y esperamos que la siguiente gestión también siga lo mismo. Nunca hemos ido a Guarayo, por ejemplo, entonces queremos también acercarnos a Ascensión, Uruvichá, municipios también muy antiguos, ¿no? Y que también tienen muchas necesidades. Y así cada año ir, ya no solo para el Día de Reyes, sino al inicio de las clases, porque queremos que también de esta zona salgan nuevos ingenieros, así como muchos de nosotros llegamos de provincia, incluido el que les habla, llegó de provincia y Santa Cruz les abrió las puertas, ¿no? Pero siempre con la motivación de uno de estudiar, de desarrollarse, de progresar. Entonces, eso es lo que queremos incentivar también en los niños, que puedan crecer y que puedan soñar, ¿no? Por eso esta caravana se llamaba Construyendo Sueños. ¡Gracias!